¡Ey! ¿Qué tal? Estoy aquí en Peter's Highstack Maze No sé si lo he dicho bien, la verdad Un fangame de Andy's Appel Fan Es un fangame, no es un juego oficial del creador Porque el creador creo que está trabajando en una segunda parte El creador del juego original, ¿no? Y básicamente se centra en el minijuego Que tuvimos con Peter, la calabaza, en el juego anterior Que como tal... Que como tal... No podíamos completar de verdad, ¿no? Porque la parte en la que decía ¡Huye de los que coge las calabazas! Sí o sí te... Pillaba Porque, no sé, era el triple rápido que tú Y atravesaba paredes, hacía trampas No sé si aquí... ¡Joder, macho! ¡Vamos a darle! ¡Taking! ¡Ah, mira, es igual que en el anterior! En el juego, de verdad Pero creo que aquí es, efectivamente, en primera persona ¿Cómo? Ah, vale, yo estaba intentando usar el Mao Pero no con el Mao Hostia, que horrible, ¿no? Controla la... Se controla todo con el WSD Ven aquí ¡José Luis! ¡Eh! ¡Ven aquí, hombre! ¡Oh, hey! ¡You caught me! ¡Ya le... Run away if you can! Eh... Get all pumpkins to win No te dejes cazar ¡Uf! Ahora tengo miedo Porque ahora creo que se ponía oscuro, ¿no? Ok Ok Mal rollo Mal rollo, dronco Mira, una calabaza ¡Eh! Me bajan dos tonitos, calabaza ¡Ah! 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 ¡Lo siento muy cerca! ¡No, hombre, no! ¡Socorro! ¿Por qué la música técnica ha sido horrible? Me está chaseando Es decir, persiguiendo Vale, por aquí había una calabaza Que la ha cogido Peter antes Ahí está ¿Cuántas calabazas eran? No tengo ni idea, la verdad ¡Socorro! Mira, una calabaza ¿Cuántas quedan? Tengo tres Tengo tres calabazas Vale, 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 vale Tenemos tres, eh Tenemos tres Peter sigue persiguiéndonos De manera Cruel Y despiadada ¡Ah! Haciendo! Caut you Wait, what am I doing here This isn't real This can't be real No, 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 no I'm dreaming Yeah, it wouldn't make sense To be inside of a video game But why can't I wake up? This is some sort of joke Okay, okay I need to calm down Take deep breaths What's the last thing I remember? Me acaba pillando Llega un momento que cuando coges demasiadas calabazas Efectivamente corre más que tú Como Baldi Baldi corre más que tú En el Baldi's Basis Pero ahora es que lo pienso Esa calabaza que he cogido Que era la supuesta Perú última Creo Porque si se pone ya el juego así Creo que será la perú última Eh, no recuerdo que fuese una de las calabazas Que he pillado antes, ¿sabes? A ver, pillamos esta calabaza Vamos a aspirarnos Esperemos, no Y esta vez vamos a intentar ir Por el camino que hemos ido antes Pero sin meternos en el camino En el camino sin salida, ¿sabes? Man, man, man Tranquilidad 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 Vale, ahora aquí a la derecha Hay una salida Sin salida Aquí a la derecha no Eh, ahora En la derecha está sin salida Ese nada, nada Ignorémoslo Eh, ahora falta encontrar Después de esta otra calabaza Vea, aquí está esta Pero no sé dónde estará La última, ¿sabes? Está ahí detrás No sé ahora mismo dónde estamos No te lo voy a negar ¡Oh! Aquí está la última Bien, bien, bien La que he dicho antes Que teníamos que dejar para el final ¡Hemos ganado! Qué buenos somos, niños ¿Eh? Mira, me ha salido el ojo ¿Qué tal? Máquina fiera más tonte Me voy ya ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡Ah, Dios mío! ¡Paparón, parón, parón, parón! ¡Paparón, parón, parón! ¿Qué es eso? Me ha pillado ¡Wow! 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 ¡Está aquí también! Estoy encierto aquí con este demonio Se ve como un personaje de cartón Pero puedo ver el mal en sus ojos Se llama Peter the Pumpkin Y esta playa con masca que está usando No cubre sus intenciones ¡Qué turbio! ¡Eh! ¿Cómo me ha pillado, por cierto? No, en serio, es verdad ¿Cómo me ha pillado? Creo que no me quedé enganchado en nada, ¿sabes? Como tal ¿Otra vez? ¡Calla, calla! ¿Cómo me pilla? ¡Qué leches! ¡No me toques! ¡No me toques, anda! ¡No me toques con esa cara que me llevas, anda! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Ah! ¡Déjame! ¡No me persigas! ¿Qué te echo yo, de verdad? ¡Pero cómo me pilla! ¡Es imposible! ¡Cómo me pilla! ¡Socorro! ¿Por qué me sigue pillando? ¡No! ¿Qué tengo que hacer para escapar de él? No, no se puede correr No se puede shiftear Sí o sí es Esta velocidad Pero parece que corre más que yo ¿Qué? ¿Qué? ¿Se ha robado aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Qué mala sensación el que te persigan! ¡De verdad, eh! ¡Es horrible! ¡Wow! Son los personajes del juego Original Cosas muy bugueadas ¡Bonus Tag! ¡Ah, no! Eso te lo importa ¡Bonus Sticker! ¿De dónde quieren que vayamos? ¿Man? ¡Oh, una casa! ¡Corre! 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 ¡Anda! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre más rápido! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh! Mi única esperanza es intentar acercarse a quien juega este juego Tal vez no se puede acercarse a quien juega este juego Y pueden encontrar un camino para nos liberar ¡Eh... ¡Wow! ¡Qué mal rollo lo que está apareciendo ahora en la banda! Vale, eh... Se cerró el juego solo Quería explicar mis conclusiones del juego Básicamente, por lo que he entendido de este fangame Es que al parecer había alguien atrapado dentro del juego El personaje estaba atrapado Era una persona, ¿no? Como nuestro personaje atrapado dentro del juego O bueno, nuestro personaje o alguien Diciendo que... Pues lo que estaba atrapado ahí Que había esas criaturas Con aspecto friendly Pero que eran en realidad Demonios malvados como la calabaza Y al pasarte el juego Ha dicho Como que habían otros Ahí encerrados Y que preferiría estar muerto A estar viviendo ahí Pero que también podría intentar atraer a alguien Para sustituirse... Para sustituirse el lugar, ¿no? Engañar a alguien para atraerlo Y que... Captularlo a él en el juego Y cambiar el lugar con él Y de repente ha aparecido una imagen turbia Eh... Eh... Una cara, ¿no? En la pantalla Mirándonos Y se hace real juego Básicamente es eso Espero que os haya gustado Ya sabéis, dadle like Y suscribiros para más Un saludo Y ale Adiós, buenas tardes